Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video Jugando con el Skrime Si ¿Encante el Skrime? ¿Encante el Skrime? Pero ya sabes, no ponen Si, ya sabes, ponenlo así, por favor Acá Está ahí Y voy a hacer el primero Ok, jugando este jueguito ¿Cómo se cambia? ¿Dónde están las pistolas? Tirar con esto No, si, se me gusta Así me gusta ¿Cómo se hace todo? Revení ¿Por qué se tiró uno ahí? Tirate Tirate, hay agua Hay agua ahí ¿Eso es agua? Sí, y es rey de piola Tirate, tirate No, esto no es agua No, no, no No, no, no No Thank you I believe I can fly ¿Esto me mató? ¿Qué es dejar de hacer eso? Quiero ganar plata en YouTube ¿Quién me importa? Con tres suscriptores no va a ganar mucho plata Sí, sí, sí Ya, ¿quién me importa? Después me pasa a tu canal Quiero ver tus videos Augusto, Sonic, son Los videos no me gustan tanto ¿Pones? Está grabando Ajá, ya sé No son tan cool mis videos Sí, ¿y ahora? Dale, chate así bien pila ¡Oh! ¡Ay, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Momente! ¡No! ¡Me mataron a mí Para aclarar no es tan bueno jugando Y uno se tira Acá hay uno que se llama Karens Y Karens está súper cool Puede morir el sol todo Para que entre Ahora, pero Corto No, quiero No, no Oh boy Está listo, no hay Él está No sé, no sé No sé No sé, no sé No sé No, ahora no Ay, ¿cómo? Ah, ¿qué? Ha, ha Sí, ya sé Sí, ya sé No, 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 no funciona No, sirve como en los videos que me hacen Nada como Pero corta un par ¿Me entiendes? Ok, lo corto Corto Hola gente de YouTube Estamos otra vez Los cinco minutos que estaba aquí Tengo que hacer otra vez cinco minutos Porque ya voy No, 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 no Ninguno cinco minutos ahora Ahora voy a empezar como loco No, no quiero No, 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 no Vos el puto ano Mira estos que están aquí esperando Hasta que son Entonces anda por la otra Déjame pasar Déjame pasar ¿Qué? ¿Qué? No lo voy a ver ¿Hay esto también ahí atrás? ¿Enemigo ese? ¿Cómo ganar? He ganado ¿Vamos a ganar? Bueno, acabo de ganar Y es una victoria Sí, sí, sí Bita no hay Florian Bita no hay Bita no hay Bita no hay Buah Hola, vení Perrón Chico más Chic, chic ¿Qué tal? Ah, ese es el Mi amigo ¿Pueden hablar ahí? ¿Hm? ¿Pueden hablar ahí? Díganme en los comentarios si se puede hablar aquí y por favor no cedir, porque estoy haciendo un video de mis amigos, son los likes, los likes, son likes, son likes, son likes. Ahora vamos a parar reírse. ¡Hasta tuyo! Ahora vamos a jugar en verdadera cosa. ¡Adelante! ¡Oh, perjona! ¡Mátalo al pendejo! ¡Oh! ¡Ha ganado la ronda! ¡Te mate! ¡Malo! ¡Venga, perjona! Y este juego es de matar los malos. ¡Tan-chan-chan! Y esos no pueden sofrer. ¡Como siempre! ¡No ve la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Venga, perjona! ¡Perro! Una Te dejo 10 de vida ¿Qué? 10 de vida Ahí abajo dice tu vida Casi me caí No te podés caer ¿En verdad no? No Aquí estamos en otra vez Yo corté porque Ella lo cortó Mi prima lo cortó No sé por qué Porque no sé Pongan en los comentarios si es mucho mejor cortar los videos Si, si, si Las tres personas que tenés van a poner que sí Así que cagate Y Y así Han ganado una partida Chica No me han quedado nada a estas personas Y no cortes por favor No me voy a cortar Cuando te mueras corto Rápido Máximo olvido de él No olvido del perrito Si, pero quizás pongan un like cuando El perrito ¿Corto? No, mejor no corta No corta No corta Corta Sí Ya, ok, otra vez porque morí Ella sabe No rompe No rompe No rompe No rompe No rompe una vez en todas No rompe una vez en todas Ohán para matar a los hombres me mato en la cabeza y esto es mi... 400 videos si